¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta a veces echarme una copa de vino, dedicarme a estar con mi esposo, a algo social. Y en los días donde no estoy trabajando, doy clases, tengo una academia de arte realista en mi casa y en mi estudio, y acá yo les doy bases muy, muy sólidas de anatomía, de dibujo, de pintura, y pues esa es la mayoría de mi rutina. Yo creo que lo más importante es que el espectador sienta algo, que resuene algo en él. No siempre tiene que ser algo bonito lo que resuene, puede a veces conflictuar en su moral o en su estética. Me gusta que el espectador cuestione cosas profundas de la vida, de la psicología humana. Me gusta transmitir emociones, hablar de la dignidad humana, de los tejidos sociales. De la moral. También me gusta que se transporten a mundos mágicos donde puedan vivir cosas que no se experimentan tan en el consciente, sino más en el subconsciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!